Porque sigue la música, sigue el estilo, sigue el sabor de Laura y la cumbia Hoy, firmando esta gran conmemoración de los años De nuestra amiga Anita, mi amigo Cayetina Procciones ¡Sol! ¡Salud, salud! ¡Sol! Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste No he podido encontrarte hoy, mala mujer Ahora quedas así, ya tristes, ya no quiero como Hacen la dolenidad que dejaste tú Si te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya, por favor Tienes que hacer mis cicatrices ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Angelito Junior! ¡Ya! ¡Ai con su viejo a los dos, a la hija! ¡Su pan rojo a la vieja! Olenga, tienes que estar con tu tapicerito Apuntando Las nueras que bajan y suben ¡Ai! La siguiente Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre De escuchar Empecemos otra vez Y te olvide, te olvide, te olvide Pero te juro que esta vez Lo caeré Y no me beses que tus labios Se bañea El sabor de otra boca Que te amó No te desvistas que yo no No tienes el ser del amor Toma tus cosas de una vez Y bánchate ¡Se rompen a las bichotas! ¡Se rompen a las bichotas! ¡Eso! Márchate Márchate No te quiero ver Márchate Márchate No te perdonaré Márchate Márchate No te quiero ver Márchate 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 No te perdonaré Márchate 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 A su cámara Márchate 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 la boca que te amó, no te desvistas que ya no, no quiero hacerme el amor, toma tus cosas de una vez y márchate, márchate mi amor, márchate, 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 no te quedo ver, márchate, márchate, no te perdonaré, márchate, márchate, no te quedo verlo, márchate, márchate, no te perdonaré Eso, salud, 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 ¡osalud! Vivía en un taller del cielo, dos años, no te viste esperar nunca más volver, Anita Siempre te recordamos, mucho cariño, mucho amor ¡Ahí te llegó el abuelito! Mariposa que vas volando, de brazo en brazo y sin pensar, de cada día veo una flor y por la noche es un nuevo amor Dijiste que me enamore, con tus ríos y colores, lloraste que por ti llore, al dejarme por así Dijiste que me enamore, con tus ríos y colores, lloraste que por ti llore, al dejarme por así Mariposa, morrer y bien, deberís mi amor a querer, mariposa, morrer y bien, nunca, nunca serás feliz Dijiste que me enamore, con tus ríos y colores, lloraste que por ti llore, al dejarme por así Dijiste que me enamore, con tus ríos y colores, lloraste que por ti llore, al dejarme por así Se viene el cuarto Practica, practica otra vez, Mélida Ángel Y así viene el hermanito Claro, Ángel, está practicando la mano Están los abuelitos Chucho con el hielo Abuelita Amélida Lady ¿Dónde estarás gringo que no te veo? ¿Dónde estarás? ¡Buy! El río que estamos disfrutando